Hola, mi nombre es Gabriela Montijo, encargada del equipo de ventas Anclo. Les recordamos que este año estaremos en Centro Banamex los días 2, 3 y 4 de junio en el Stand 2304. Anclo es una empresa 100% mexicana que día a día nos esforzamos por servirles mejor. Esperamos nos puedan acompañar. Gracias.